Dices que eres demasiado joven Que es pronto para amar Tal vez necesites un poco de tiempo Ya te tienes que marchar Dejas en mis labios el mejor recuerdo Volveremos a ver Yo sé que tú y yo así lo queremos Nunca te olvidaré Pensando en ti Silencios que rompen el corazón Sentias como pruebas de fuego Procuro darme fuerza si no puedo Viviendo siempre en mi pensamiento ¿Qué estarás haciendo en este momento? Espero que te acuerdes de mí Yo sé que tú y yo así lo queremos Nunca te olvidaré Que difícil es seguir tu juego Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti ¡Bien! Estoy llenando en ti Un huracán toda la mañana 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 Un huracán toda la mañana